Mi que volveo a que su mirada y su cara Estrella nana permití cuando él aparece de mi vida Mi amor va a olvidar, oh Dios de tu manera Pero es casi imposible, a mi bain me da guapo dentro de la esquina Me da guapo tu camina, con mi canad De mi gran dipia ahora me da canta De la luna llegue al final de día ahora solo da De mi sueño nana, a tu sonrisa Cota intriga mi manera y monaliza Esta manera en poesía, cota parte de mi vida Mi que volveo a que Mi que volveo a que Tú no me cae pa' su trato Mi tapé se arriba a che cada rato Cada momento tengo un amanecer Y si yo a mi Que lo ripara con mi no por esconder Con mi tan loco enamora Y con mi que volveo a que Hay si mi que volveo a que Bueno por imaginata con ma purba Disacabo fue mi mente Quere mi que volveo a que Quere mi como purba, ma purba y ma purba Y atavo y no presente Mucha Con manera de mirar mi taqueta Pacíname como purba, pa' su trato No quitas pensar y pues Que me volveo a que Queremos que una forma en mí no te logra, Dios nos ataca y va a hacer Ay Dios, qué sentimiento más profundo, que la vida nunca va a vender mi mundo Me da pide estrella, na, pa' claridad, pa' comprender Queremos que una forma en mí no te logra, Dios nos ataca y va a hacer Mita baila, vacila, chelibre, gondari, pavo, pimpu Con nami, botiqui, guacombo, timi Tushi, guacombo, timi Con nami, botiqui, guacombo, timi